Hoy Jesús nos dice que para el vino nuevo que Él trae, la buena noticia que proclama hace falta, un continente nuevo, un nodre nuevo. Es decir, un hombre transformado, una mujer hecha nueva, transformada, convertida, convertido. Es a partir de ese lugar donde el Señor nos invita a renovarnos, transformarnos en sus manos, como en las manos del alfarero están nuestras vidas, para que Él rompiendo lo viejo comience a reconstituirnos en lo nuevo y darnos la novedad del Espíritu, que es el vino nuevo con el que Jesús quiere bendecirnos. Tu vida en Cristo supone una coherencia que nace de la novedad que trae la buena noticia del Evangelio y que el Espíritu revela todos los días. Ojalá puedas encontrar ese lugar de tu corazón que necesita ser transformado, renovado para recibir la novedad del Espíritu que Jesús nos regala en el Evangelio.